Político arrepentido, hoy tú pides el perdón Después de haber derrobado el tesoro de la nación La moneda se devalúa, aumenta la corrupción Resuelve el desempeño desde la contaminación Echa pa'lante, no mire pa'lante No es tarde, para volver a empezar Echa pa'lante, no mire pa'lante No es tarde, para volver a empezar El esposo en sus nubes negras, no impide que brille el sol En mi alma está la esperanza, mañana será mejor Aunque el hambre y las huelgas son rutina en mi país Quiero mucho a mi pueblo y a ti me voy a morir Valeria con ¿Quién vale?